La vicepresidenta segunda del gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado que el pasado jueves expulsó de sus funciones a Íñigo Errejón a las 48 horas de la denuncia hecha pública por la periodista Cristina Fallarás y que no actuó con el caso de verano de 2023 porque tras preguntar a Podemos y Más Madrid le dijeron que se había investigado y archivado. Si tuvieran la menor sospecha de que el señor Errejón o cualquier diputado o cualquiera de ustedes es un presunto agresor sexual, hubiera actuado como he hecho esta semana, con contundencia, con prontitud y sin expediente administrativo. En una comparecencia en el Congreso, tras reunir a su grupo parlamentario, Yolanda Díaz ha hecho una relación de acontecimientos en torno a la salida de Errejón. Según ha relatado, el martes 22 de octubre le informan del testimonio publicado por Fallarás, que apunta a su portavoz parlamentario, y al día siguiente por la tarde llamó a Errejón, que según asegura, asumió los hechos. Esa misma tarde me puse personalmente en contacto con Íñigo Errejón. Créanme, tuve una de las conversaciones más difíciles de mi vida. En esta conversación me reconoció actitudes machistas y vejatorias contra las mujeres. El mismo jueves, sin que media expediente disciplinario alguno le comunica su expulsión de todas las funciones. En cuanto al caso que circuló en redes sociales en verano de 2023 en Castellón, ha dicho que no llegó a intervenir porque preguntó a Podemos y más Madrid, y le comunicaron que el expediente se había cerrado y que la denuncia se borró. Hablé con Podemos, con la secretaria general de Podemos, con la señora Ione Belarra, y hablamos también con Más Madrid. Como las compañeras de Más Madrid hoy han contado, es verdad que nos han dicho que habían abierto una investigación y después a mi equipo le comunicaron que esta investigación se había cerrado. Me informó después mi equipo que esta mujer había retirado ese tuit. En ese sentido y frente a las insinuaciones de Podemos ha querido dejar claro que entonces, cuando se estaban haciendo las listas para las generales de julio, no conocía hechos tan graves como los de la semana pasada.